La violencia sexual es un problema que afecta a nuestro país, sobre todo en el área rural, donde la mayoría de los casos nunca llegan a ser denunciados, o casi nunca. Por ello, Plan Internacional trabaja en capacitaciones comunitarias para prevenirla. La inocencia de un niño es su más grande cualidad. Sus risas son sinónimo de alegría. Pero, ¿qué sucede si un pequeño es abusado sexualmente? Esas risas se convierten en tristeza y dolor. En el año 2018, la Policía Nacional Civil registró más de 4.000 denuncias por violencia sexual, y el 90% correspondía a niñas y un 10% a niños. En la Comunidad Santa Fe, en Chalatenango, Plan Internacional desarrolla capacitaciones para prevenir la violencia sexual. Se busca que los habitantes sepan identificar a los agresores y los signos de abuso para una pronta denuncia. Cuando se integra la comunidad, pueden identificar el perfil del abusador, que puede ser cualquier persona realmente. Pero por eso se hace énfasis, en primer lugar, que ellos interioricen que la problemática del abuso sexual es algo grave. Estos chicos o chicas, de repente, ya dejan de asistir a su escuela, su autoestima está baja, hay mucha tristeza, mucho aislamiento, o de repente están llorando, ¿verdad? Cuando incluso se habla de estos temas, estas adolescentes, ellos sienten tristeza. La violencia sexual, en la mayoría de los casos, es protagonizada dentro del mismo hogar, ya sea un hermano, un tío, o el padre del niño o adolescente. Yo le digo de que no dude en callar, que si algún adulto a ella le dice algo, que le ofrezca dinero a cambio por su cuerpo, ¿verdad? Que la quiera agredir o cosas en la calle, que me diga que tenga confianza, porque para eso es uno de mamá, para darles la confianza y ayudarlas a ellas. Las consecuencias de un abuso sexual, en la mayoría de los casos, terminan en un embarazo precoz, de sesión escolar o suicidio. Que escuchemos a nuestras niñas y a los niños, y decían, no quiero que pase lo que yo pasé, que ocho días antes mi hija me dijo, mamá, quiero hablar contigo, pero ocho días después su hija se había quitado la vida. Entonces, el suicidio está presente como consecuencia del abuso sexual. Este mecanismo de prevención incluye a niños, adolescentes y adultos mayores, para que conozcan sus derechos. También a reconocer los diferentes tipos de violencia y a ver las señales en muchas niñas, porque cuando ocurre un caso de violencia sexual, muchas veces las niñas no hablan. Si sufre de violencia sexual, no guarde silencio, denuncie. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.